Vuelve la mejor experiencia gastronómica de Bogotá, donde la tradición es sabor. Este año venimos recargados con 44 restaurantes, 14 del sector privado y 30 de las plazas distritales de mercado. Haz lista tus sentidos porque del 12 al 16 de agosto regresa Fritanga Fest. Y lo mejor de todo, cada plazo es a tan solo 10 mil pesos. Ve, vive y disfruta del Fritanga Fest. ¡Gracias!